Un empate te ataca, un piropardo te ataca, y también la mamba te ataca, pero solo con la mamba vi el futuro en África desde el origen de los tiempos, en finales de uno Como un sexto sentido, tengo el poder de hacerlo atrevido o agresivo De mi boca una estampida de búfalos, te dejará como estampilla en el suelo Mi energía se recarga con el sol, como una cobra estando en su terreno Será mejor que pongas atención, o te llevará la dosis de veneno Sigo mi instinto, tengo bajo control el asunto Como una constrictor, exprimo hasta la última gota del ritmo Sigo mi instinto, tengo bajo control el asunto Como una constrictor, exprimo hasta la última gota del... Tengo la locura que no tiene cura, como la mordida de la mambo oscura Con solo una gota de la dosis pura, doy baja a los hijos de la dictadura A sangre fría, puedo hacer de noche al día, el hambre tira y el instinto guía Espero mi momento para la comida, tú serás la mía, no es una ironía Camuflado no me ves, cuida los pasos que des Un paso falso y te puedo morder Sentirás arder por todo tu ser No puedes hacer nada contra mi poder Vacuna de la neurotoxina, porque el mundo necesita medicina Dele prioridad lo genocida, perdona su doctrina Así que acabaré nadando en mi latina Sigo mi instinto, tengo bajo control el asunto Como una constrictor, exprimo hasta la última gota del ritmo Sigo mi instinto, tengo bajo control el asunto Como una constrictor, exprimo hasta la última gota del... Sigo mi instinto, tengo bajo control el asunto Como una constrictor, exprimo hasta la última gota del ritmo Sigo mi instinto, tengo bajo control el asunto Como una constrictor, exprimo hasta la última gota del... Sigo mi instinto, tengo bajo control el asunto Gracias.